Ah, Faceless Void. Quería probar los de Offlane, pero... Pero, pero... Pero, pero... Pero, pero... Ya, está bien. Contra Lion, Dawnbreaker. No he pensado hacer guía de Keeper Medio. Nah, ya ha sido nerfeado. La gente ya no juega mucho Keeper Medio. Gyrocopter, Faceless Void. ¿Qué sacarán estas mierdas? Beastmaster. Ajá, pero hay Gyro. Ray King. Esto es Lion con Ray King. Hacha. No me gusta esto. Mmm... Es que desgastan. Si quiero Magic. Pero jugaría sin Hacha. Ajá. A la mierda. Time flows. Road to Oblivion. My time is here. It shall be. Forcif is for. Bien ahí compañero No 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 Puta madre ¿Qué hace Lion ahí? Concha su madre Muere compañeros No It's a little bit Puta la firme A la firma se moría No hay mucho que hacer Mi cooldown de la crona es altísimo No hay mucho que hacer 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 Muere mierda Time Delation Retroceso El Time Delation es mejor Uy, eres imbécil Mira ese imbécil Mira lo que está haciendo Nooo Nooo No hay mucho que hacer No hay mejor ítem para mi que este caballito No hay mucho que hacer Agro El Ad crowds Crono, mucho lo he pensado Ya debe tener La soledad Le he guardado Oye, ¿por qué dicen BKB pasiva hoy, animales? Cállense, imbéciles Puta, el chat es una completa Una completa cagada ¿Por qué dicen BKB pasiva? ¿No se dan cuenta que es un Hex instantáneo? Y un Impale ¿Cómo voy a usar BKB Contra un Beastmaster? Si no veo a nadie Cagadas, ustedes sobones hablan grueso Como pendejos Tremendas mierdas Está buebada contigo con Chatumario El ataque El ataque Encuentase El ataque El ataque El ataque La estabilidad El ataque El ataque Lo único es que tengo que pensar la menos en usar la crona. El tiempo es el corte más cruel. ¿Por qué me siguen diciendo BKB? ¡Malditos idiotos! Mejor en vez de estresarme, me los voy a bajar ya porque ya me llegaron al pincho. Acá hay uno. Acá hay otro. BKB pasiva. Toma tu BKB pasiva. No es gracioso. Es estresante para mí. Estoy centrado en el juego y tengo que leer huevada y media. No, cabucita. No me gusta. No puedo estar tranquilo. Esto. Esto. Esto no me cae. Esto no me cae. Esto no está controlado. Uy, uy, uy. ¡Ele mierda! ¡Ele mierda! Esto no está. ¿Rob? ¡No hay huevada! ¡No hay huevada! ¡No hay huevo! ¡Cetro! ¡No hay huevo! ¡No hay huevo! ¡Cetro! ¡Puede ser el cetro! No sé. El C3 es para mi Fuera mierda yo quiero el C3 Que mierda yo tengo el C3 He's covering the game Yeah, I see how he is Game is gonna be way harder if I get the tags right So I get easier Yo, he's gonna be way harder if I get the tags right ¡Puede! ¡Uuuhh! ¡Suscríbete! 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 No te puedo ayudar más, estoy seco de manao, veo. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 Ahora sí, no jodan! ¡Pero haces un toque BKB pasiva! ¡Ah! 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 Gracias.